La consigna de todas y todas era el signo a menos, para luchar en contra del suicidio, que como se decía recién en audio... ¿A dónde vas? ¡Tan solita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aca está conmigo! ¡Vení! 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 ¡Hola! ¡Mi amor! ¡Qué linda! ¡Terribiliente! ¿Cómo te dejó salir así tu marido? ¡Mírala! ¡Estuve bien, ¿no? ¡Mirá cómo se ve! Para que tus pisos tengan que quedar bien, para que tus hijos estén cuidados, para que vos estés... Si un programa o una publicidad te denigra como mujer, cambia de canal. ... ... Gracias por ver el video.